En lo profundo de las montañas colombianas, donde cada piedra es un testigo silencioso de años de sacrificio, nos encontramos con José, un hombre que ha dedicado su vida a una ardua tarea, extraer oro de la tierra. Hoy, lo acompañamos en este viaje artesanal, un proceso lleno de esfuerzo, ingenio y perseverancia. El primer paso para obtener el preciado mineral, es separar la tierra del oro en una tabla especial. El agua corre sobre la superficie, arrastrando lo innecesario y dejando atrás lo valioso. Con paciencia y precisión, José usa la batea, girando y filtrando. Cada movimiento, fruto de años de experiencia, acerca el oro a la superficie, revelando la recompensa del esfuerzo. Pero antes de que el oro llegue a la batea, hay que enfrentarse a la tierra misma. Bueno, este trabajo aquí es pesado. Todos los sacadores son fáciles como creen. 20 libras. 20 libras, 10 kilos. 10 kilos. Aquí, cada golpe con la maceta de hierro de 40 libras, es una batalla contra la naturaleza. Lo que parece un trabajo simple, es en realidad un sacrificio continuo. El agua, una herramienta vital, fluye desde las montañas, llevándose con ella los restos de la tierra. Lo que queda es lo que buscamos, el oro puro. Este trabajo no es solitario. Juntos, José y yo lavamos la tierra, observando como cada grano de oro se revela lentamente. Es un trabajo minucioso, donde la recompensa no siempre es inmediata, pero el compromiso es inquebrantable. Con esa peinilla, esta peinilla es de las buenas. No traiga machete, que aquí le damos machete. Vamos con este machete. Esto es para hacer una... vamos a improvisar un vaso con esto. Para poder tomar agua. En medio de tanto esfuerzo, el humor nunca está ausente. Un machete pequeño y un vaso improvisado nos recuerdan que incluso en las situaciones más difíciles, una sonrisa siempre tiene lugar. José ha dedicado su vida a este trabajo. Hay dos foros bonitos ya. En cada golpe, en cada grano de oro que extrae, hay una historia de perseverancia. Y aquí estamos, testigos de su dedicación, extrayendo de la tierra no solo oro, sino lecciones de vida. Porque en estas montañas, el verdadero tesoro no es el oro, sino la constancia y el esfuerzo que lo hacen brillar. Este documental está dedicado a los innumerables hombres y mujeres que, como José, han dedicado sus vidas al arte y al trabajo de la minería artesanal de oro, preservando tradiciones transmitidas de generación en generación. Su perseverancia y resiliencia son los verdaderos tesoros que brillan más que cualquier mineral. Mientras el sol se oculta detrás de las montañas, y los últimos trazos de oro son lavados, recordamos que este trabajo es más que un medio de subsistencia. Es un testimonio de la fortaleza del espíritu humano, de la voluntad de perseverar incluso frente a los desafíos más duros. Aquí observando como el hermano José extrae el oro del material que sacamos hoy. Este es más adelante, más que todo en el fondo, es donde va a aparecer todo el oro. Como ya le cayó agua, él siempre busca el fondo. Siente el agua ahí mismo, se va para abajo. Este está más adelante de mi presa. Siente el agua ahí mismo, se va para abajo. Siente el agua ahí mismo, se va para abajo. Y vamos a hacer videos más interesantes. Así que, un saludo para todos y que Dios les bendiga. Agradecimientos especiales a José, cuya vida y dedicación nos inspiran a todos, y a todos aquellos que continúan viviendo y respirando el arte de la minería artesanal en las montañas de Colombia. Y así termina nuestro viaje con José y su increíble labor en las montañas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte para más historias sorprendentes y compartirlo con tus amigos. Además, cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido el proceso de la minería artesanal. Tu apoyo ayuda a que más personas descubran estas historias de esfuerzo y dedicación. Tenemos doce décimas de oro.